Espero que tu visita sea de cortesía, Teresa. Porque te pedí claramente que todo asunto de negocio lo trates con mi apoderado. Sí, recuerdo bien. Y no es ni por el proyecto de Cancún ni por cortesía que estoy aquí. Entonces trata de ser breve. Porque estoy ocupada y tú no tenías cita. Vine a decirte que entiendo muy bien tus intenciones al hablarle a Arturo sobre el hijo que supuestamente tuviste con él. Sí, él me lo contó, como todo. Y te felicito por tu astucia. Pero ni así vas a hacer que Arturo caiga otra vez contigo. Ya no tenía ninguna intención. Ni siquiera se lo iba a decir. ¡Pero lo hiciste! Y si Arturo cree en tu ingenuidad, yo no. Y te advierto que para Arturo no significó nada ese hijo muerto. ¿Cómo puede ser tan cruel, Teresa? Arturo adora a los niños. Pero los únicos hijos que va a tener va a ser conmigo. ¡Lárgate! ¡Lárgate de aquí, Teresa! ¡Lárgate! Deja de perseguirlo. Date cuenta de que no te quiere. Además, tú estás muy vieja para darle hijos. ¡Lárgate de aquí, Teresa! ¡Lárgate! 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 ¡Lárgate de aquí! ¡Lágate!